Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar más informado de lo que pasa a última hora. Zelensky pidió que le retiran a Rusia el poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente ucraniano pronunció un discurso ante el organismo de la ONU pese a las objeciones del representante de Moscú, si no quiere que hable, detenga el conflicto. Le respondieron. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Zelensky acusó este miércoles a Rusia de realizar una agresión y no provocada contra Ucrania y afirmó que Moscú debería ser despojado de su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU durante una esperada intervención en la que se enfrentó a funcionarios rusos por primera vez desde la invasión de su país. El presidente ucraniano intervino en una sesión especial sobre el conflicto en el poderoso Consejo de Seguridad en el que Rusia es miembro permanente con derecho de veto sobre cualquier decisión. Todos los ojos estaban puestos en la reunión ante la posibilidad de que en ese momento estuviera ahí el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien finalmente no se presentó. Por fin a esta información nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ...pasionado, a veces incluso dramático, en el cual Volodymyr Zelensky ha destacado la necesidad de que el mundo, la comunidad internacional, permanezca unido frente a esta amenaza, a este fenómeno que según él ha representado la invasión totalmente injustificada de Rusia, de su territorio, entonces él llega a acusar a Rusia de terrorismo, por un lado militar, por otro lado también terrorismo alimentario, en el momento que impide el suministro de grano al mundo de terrorismo energético, inclusive también amenazando a centrales nucleares que son para objetivos pacíficos y también culpa a Rusia de genocidio por el hecho de deportar a decenas de miles de niños ucranianos al interior de Rusia para, dice Zelensky, reeducarlos para que odien a su propia patria, a su propia nación, a Ucrania. Entonces él también dice que es imposible llegar a ningún acuerdo de paz con Rusia, primero porque Rusia no está dispuesta a retirarse de todos los territorios ocupados de su país, y por otro lado porque él dice que es imposible confiar en Vladimir Putin, dice incluso el ejemplo de Yevgeny Prigozhin, el líder del movimiento mercenario Wagner, que según él confió en Putin y al final perdió la vida en el siniestro del avión en el que se encontraba sobrevolando Rusia. Y lo que sí es que también el presidente Joe Biden se expresó en términos similares, destacó la necesidad de no ceder, dijo que la seguridad en general a nivel global depende de que no se ceda en situaciones como estas. Escuchemos a ambos líderes. Si se permite que Ucrania sea asediada, ¿está asegurada la independencia de alguna nación? No, respetuosamente, sugeriría que la respuesta es no. Tenemos que hacer frente a esta evidente agresión hoy y disuadir a otros de que sean agresivos mañana. A nivel mundial en esta asamblea, así que invito a todos, a todos los que no toleran ninguna agresión a que se unan a la cumbre. Y estoy enterado de los intentos de hacer algunos acuerdos detrás de escenas. La maldad no puede ser confiada. Pregúntenle a Prigozhin si cumple con sus promesas. Por favor, oiganme. Esa unidad decide todo de manera abierta. Rusia empuja al mundo hacia la guerra final. Ucrania está haciendo todo lo posible para asegurarnos de que luego de nuestra agresión, nadie en el mundo se atreva a atacar a ninguna nación. La conversión de elementos en armas debe ser restringida. Los crímenes de guerra deben ser castigados. La gente deportada debe regresar a casa. Y el ocupante debe ser regresado a su tierra. Y deberemos estar unidos para lograrlo. Lo que sí es que ambos líderes, después de estos discursos, se refirieron a Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, quien asegura que si él vuelve a la Casa Blanca en 24 horas, solucionaría este conflicto. Entonces, ¿qué es lo que dijo, por ejemplo, Zelensky en una entrevista a CNN, Wolf Blitzer, él asegura que si lo que pretende Donald Trump es que Ucrania ceda territorios soberanos a Rusia, dice que entonces es una pérdida de tiempo, que nunca Ucrania va a ceder sus territorios soberanos. Él, junto a esto, llama a Donald Trump a exigir realmente que Rusia devuelva todas las zonas ocupadas. Y de su parte, lo que dijo Joe Biden en una cena anoche, fue que él nunca se piensa sentar con dictadores, dijo refiriéndose a Vladimir Putin. Y esto ha llevado a que esta mañana el Kremlin condenara estas declaraciones, dijera que el apoyo con el que cuenta Putin en el seno de Rusia también se ha visto en las elecciones, es mucho mayor que el que haya tenido nunca Joe Biden en el interior de Estados Unidos. A que se pueda deber esto, esto ya cada uno lo puede interpretar a su manera. Alejandra. José, y yo lo que me gustaría preguntarte es cómo interpretar otra cosa, y es la ausencia de líderes globales centrales a esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Comenté incluso al principio que Joe Biden era el único miembro del Consejo de Seguridad de la ONU presente en la misma, y sabemos que obviamente Vladimir Putin no podía asistir porque corre el riesgo de ser arrestado por lo que ocurre con Ucrania. Sí, bueno, vemos que hay cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y entonces tan solo Joe Biden, quien es el país donde se encuentran, de hecho físicamente, las Naciones Unidas, el único que asiste a esta Asamblea General, están las ausencias de los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad, al menos de sus presidentes, de Rusia, como dices, de China, también de Francia, del Reino Unido, y es que da la impresión de que existe algún tipo de fatiga a nivel de liderazgos de tantos encuentros, tantas cumbres internacionales, que se van multiplicando hasta el punto de que anoche, en esta misma escena, Joe Biden hablara de la necesidad de que, por un lado, las Naciones Unidas sean las encargadas de velar la paz, impedir las guerras en el mundo, pero, por otro lado, también quizás la necesidad de ir creando foros alternativos para poder solucionar determinados problemas. Lo que sí es que ya aprovecho para decir que Joe Biden, hoy, a pesar de que el centro de atención de esta Asamblea General de la ONU es Ucrania, también va a dedicarle tiempo a otro de los asuntos. Por un lado, se va a reunir con Lula de Silva, de Brasil, para tratar temas importantes bilaterales, y también lo va a hacer con el primer ministro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.